En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con perder las llaves, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Perder una llave en un sueño sugiere que los chismes y la incertidumbre están muy presentes en tu vida, verás que el temperamento de alguien será incierto y esto puede causar mucha fricción en tu propia vida, además si has perdido las llaves de tu casa es una señal de que te vas a dejar llevar por la pasión en el futuro. La llave de la casa también representa tus propias relaciones en la vida, puede ser lógico de que intentes buscar las llaves en tu sueño, si buscas un juego de llaves indica una posible confusión en el futuro, el hecho de que no puedas encontrar la llave significa que no puedes ver el lugar de la oportunidad delante de ti, el comportamiento obsesivo es típico cuando este sueño aparece, hay una tendencia a evitar enfrentar cualquier problema difícil y además es poco probable que uses tu tiempo al máximo de tu capacidad, puede significar que perderás tiempo en un proyecto que no va a entregar las recompensas financieras que necesitas, en conclusión soñar con perder la llave significa soñar con perder la oportunidad, tal vez has estado desperdiciando el tiempo en cosas que no son demasiado fructíferas, no sé, redes sociales, proyectos que no son tan interesantes, tal vez hablando con otras personas, el chisme puede estar cerca de ti, cosas como esas no te dejan enfocarte en lo que realmente necesitas para tu vida, estás perdiendo las oportunidades aunque las tienes delante de ti, no puedes esperar a que la oportunidad te llegue, que tenga un regalo que sea que diga oportunidad de tu vida sino que tienes que ir a buscarla y la forma en la que tienes que ir a buscarla es rediseñándote es haciendo las cosas que te lleven hasta allí, espero te haya gustado este corto vídeo que haya resuelto tu duda, te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal y hacer parte de esta comunidad y escríbeme en los comentarios lo que has soñado recientemente, que tengas un gran día.